¡Un señor llega en la ciudad! Peppa y su familia están viendo al señor Papas en la televisión. Me encanta ver estos programas de cómo estar en forma. Aquí tengo unos dibujos muy bonitos que me enviaron. Esta es una manzana. Recuerden que comer frutas y verduras los mantienen en buena forma. Yo como muchas frutas y verduras. Y el ejercicio es importante. Hoy me podrán ver en la inauguración de un club deportivo en la ciudad. Mami, ¿podemos ir a ver al señor Papas? Está muy lejos para ir a ver a esa papa, Peppa. Pero esa no es cualquier papa. Pero es el señor Papas. ¿Podemos ir a verlo, mamá? Por favor. Está bien. ¡Hurra! Todo el mundo vino a ver al señor Papas inaugurar el club deportivo. ¡Miren! ¡Es el señor Papas! ¡Señor Papas! Oh, solo es Peppa. ¡Oh! Hola a todos. ¡Hola, Peppa! Susi pensó que eras el señor Papas. No me parezco nada al señor Papas. No, tú eres más grande. Pero el señor Papas es más grande que yo. No, porque él es una papa. Y las papas son así de grandes. ¡Ya llegó el señor Papas! El señor Papas llega a la ciudad. ¡Ven la bienvenida a su amigo, el señor Papas! ¡Hurra! ¡Guau! 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 Este club deportivo queda inaugurado. Es fantástico. Todos debemos hacer ejercicio y comer muchas frutas y verduras. ¿Como cuáles podríamos comer, señor Papas? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Zanahorias? ¿Tomates? ¿Y Papas? ¿Eh? ¿Por qué no es pequeño? ¡Toma una papa normal! Eh... Pues porque él no es como las demás papas. Él tiene piernas. Y las otras papas no tienen piernas. ¡Él es una superpapa! Todas las mañanas vemos tu programa. ¡Muy bien! Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor Papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? ¡Es una superpapa! ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor Papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor Papas. Ahora den la bienvenida a su amigo, el señor Papas. Le enviamos unos dibujos al señor Papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. ¡Ese es el dibujo de George! ¡Bien hecho, George! Pero este dibujo de Peppa la Cerdita es mi favorito. ¡Guau! ¡Ese es mi dibujo! Nos muestra a Papá Cerdito viendo la televisión. ¡Uuuh! Parece que necesita hacer mucho ejercicio. ¿Qué dijo? ¿Qué esperas, Papá Cerdito? Saltemos un poco arriba y abajo. Arriba y abajo. Está bien. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. A Papá Cerdito le agrada saltar arriba y abajo. A todos les agrada saltar arriba y abajo. 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 Día de los talentos. Terminó otro día en la guardería de Pepa. Niños, mañana es día de los talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Pepe y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Pepe. Sí. Sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No. Así está bien, Dani. Pedro Pony. ¿Qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. ¡Ah! Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. ¡Oh! Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. ¡Oh! Gracias. ¡Emilia, elefanta! Voy a tocar la flauta. ¡Oh! ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. ¡Mi talento es cantar! ¡Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. ¡Sucia oveja! ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! ¡Bailar era la última opción de Peppa! ¡Los felicito! Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Peppa. Peppa. Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer, y que es un talento especial que tengo, es para saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. El camión de bomberos. Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero. Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol. También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! ¡Venimos a buscar a papá Cerdito! ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? ¡Me gusta la idea! ¡Oh! ¡Tienen teléfono! Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estación de bomberos pronto! ¡Dígame dónde está el fuego! ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! ¡Es papá cerdito! ¡Ah! ¡Papá! No debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? ¡Sí, por favor, señor conejo! Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, ¿estación de bomberos? Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡La parrilla de papá cerdito se incendió! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sí! ¡Sujétense bien! ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! El incendio se apagó. ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bomberos a su servicio! Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín... ¡Todos podemos saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! ¡A la orden, mamá! 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 Comida para las plantas. Papá cerdito prepara sopa de verduras para el almuerzo. Papi, ¿puedo ayudarte? Gracias, Peppa. Tira todas estas cáscaras a la basura. ¡Está bien! ¡Espera, Peppa! Las cáscaras no van en el cesto normal. Se tiran en ese cesto café. ¡Oh! ¡Banana! Muy bien, George. Es una cáscara de banana. Hay restos de cebolla, zanahorias y también cáscaras de otras frutas y verduras. A los abuelos les agradará esto. ¿Entonces a los abuelos les gusta comer las cáscaras de papá? No, Peppa. Son para el huerto del abuelo. Esto hace que crezcan las plantas. ¡Oh! Y podemos llevárselos después del almuerzo. ¡Oh, qué bien! Mamá cerdita, Peppa y George llevan el cesto con los restos de basura a la casa de los abuelos. ¡Ya llegamos! ¡Hurrá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Trajimos este regalo para ti! ¡Oh! ¡Cáscaras de verdura! ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien. ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Oh, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas. ¿Qué es eso? Les voy a enseñar. Aquí está. ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa. Pero es una caja de madera muy inteligente. He hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba y luego por abajo sale una tierra muy buena que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Peppa, tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? Aquí. Mira. ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost. Abuelo, ¿podemos ir a buscar más gusanitos para tu compost? Sí, qué buena idea. Ven, George. Vamos a buscar más gusanitos. ¡Encontré uno! ¡Gusanito! Hay un gusanito. Mira el gusanito. Hay un gusanito. Mira el gusanito. Aquí hay un gusanito. ¡Oh, muy bien! Pórtate muy bien, gusanito. Y convierte todo en compost. Y después la voy a usar para... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Cuando pongas una semilla, la cubrirás con compost y se convertirá en un árbol. ¡Oh, eso es, Peppa! Y hablando de árboles, tenemos que ir a ayudar a la abuela porque está muy sola en el manzanar. ¿Qué es manzanar, abuelo? Un lugar plantado de manzanos. Está aquí desde que yo era niña. ¡Hola, abuela! ¡Abuelita! ¿Me ayudarán a recoger manzanas? ¡Sí, abuela! ¡Oh, no alcanzo! ¡Está muy alto! Tranquila, Peppa. Los abuelos tienen un truco para recoger las manzanas. Todo el mundo sosténgase bien del árbol. A la cuenta de tres, agiten el árbol tan fuerte como puedan. ¡Uno, dos, tres! ¡Lluvia de manzanas! Abuela, ¿nos podemos comer una, por favor? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Y adivinen lo que hacemos con los corazones de la manzana. ¡Ah! ¡Gusanitos! Muy bien. Son para los gusanos de la composta. ¡Qué listo eres, George! Y los gusanitos son muy listos. ¡Oh! 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 ¡Pasea en tren! Hoy, Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor Conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Ah! ¡Perdí mi boleto! Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora Coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Chu, chu, 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 el tren avanza ya! Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿En la lista hay árboles? ¡Ah, no! ¡Veo las nubes! ¿Hay nubes en la lista? ¡No! ¡Estoy viendo a Gran Perro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. ¡Boletos, por favor! El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Miau! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estaba sentado sobre él! Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. El tren sube muy lento la colina. ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? ¡Sí, Pedro! ¿Puedes ir a la parte delantera del tren? Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Yumi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¿Boletos, por favor? ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¿Pedro? ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡Pedro perdió! ¡Prepara el pelo! ¡Ahí está el boleto! ¡ 들어오 Expectativo al mismo lugar! ¡Ale vez la gown! ¡Pedro perdió! Gracias. 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 De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, mamá cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! Oh, papá cerdito, no tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir, como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. ¡Parece interesante! Oh, está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola, ¿a dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. ¡Vamos a ver los patos en la casa rodante! Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. ¡Miren! ¡Ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! ¡Tenemos que darles pan de comer! ¡Está bien! ¡Hola, señora pata! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! Patos, denles gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Está segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco. ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Danny Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Vamos por el río en la casa rodante! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. 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 La biblioteca. La biblioteca. Es hora de dormir. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. Pero siempre él es el mismo. El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah, sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja. ¡Ah! ¿Y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. ¿Entonces es tuyo, papi? Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí. Pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo uno. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¡Cuántos libros hay aquí! ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora Coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora Coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora Coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora Coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Peppa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. Hola, Peppa. Hola, Susi. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! Miren lo que encontré. Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Ah, que se bañó. Se lavó los dientes y se fue a dormir. No. Se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nado en el mar y escaló la montaña más alta. Tuvo un día muy ocupado. Y fin. ¡Guau! ¡Léalo otra vez! Podemos llevarlo prestado y leerlo en casa, Peppa. Pero quería llevarme este libro o este otro. Puedes llevarte los tres libros si quieres, Peppa. ¡Yupi! Pero tienes que recordar que debes regresarlos a tiempo. Sí, señora coneja. ¿Y tú? También debes recordar regresar ese libro, papá cerdito. ¡Ja, ja, ja! Yo me encargaré de que no se le olvide. Sí, Peppa. De eso estoy seguro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!